¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Un vídeo que tenía muchísimas ganas de traeros ya por fin Y como bien estáis viendo en pantalla hoy Amigas y amigas, vamos a hablar, vamos a jugar con el operador Con el que menos he jugado a Rebus Inc Ya sabéis, en mi cuenta principal Porque aparte de esta cuenta que tengo desde aproximadamente 2017 Pues he pasado por dos o tres cuentas más Bueno, dos cuentas, vamos a dejarlo en dos cuentas más Aparte de la que tengo, así que sería un total de tres Pero bueno, analizando la cuenta con la que más juego a día de hoy Analizando con la cuenta que más games he jugado, que más he jugado Etcétera, etcétera, ya que es mi principal Amigas y amigas, lo que estáis viendo en pantalla Es el operador que menos he jugado en estos años Que he estado jugando a Rebus Inc O esta cuenta desde 2017, 2018 Efectivamente, es Kali Y sorprendentemente no es ni Montagne, ni Blitz, ni Glass Ni este tipo de operadores que sinceramente me gusta tampoco utilizar ¿Por qué? Porque yo no soy sinceramente este tipo de rol de operador Nunca me ha gustado Y sinceramente he tenido amigos que sí que han sabido utilizarlo Por ejemplo, Glass, Montagne Y son increíbles, de verdad Yo he jugado con un chaval, me acuerdo mucho de que Bueno, de un chaval que jugaba yo antes muchísimo con él Que se llama Liquid Bueno, pues ese pavo jugaba Montagne Jugaba Glass Estuvo en Challenger en 2015, 2016 Como digo, bueno, 2016, 2017 Cuando había Challenger básicamente, ¿no? El pavo a un nivel top Y el pavo manejaba el Glass Manejaba el Montagne Y manejaba la Kali Como si fuese un auténtico Jesucristo Luego te vengo yo Y como no me gusta absolutamente nada este tipo de operadores Pues soy una completa mierda utilizándolos Por eso tengo estas tan pocas horas con estos operadores Y tengo un total de 2 horas y 11 minutos con Kali Que esto lo hace, en este caso, el operador menos utilizado Con mi cuenta principal Sin contar todas mis otras cuentas en Rainbow Six La verdad que es sorprendente Yo me pensaba que iba a estar Montagne Pero bueno, como bien he comentado en el gameplay Que voy a estar a continuación Ya que Montagne es un operador que lleva en el juego desde 2015 Lógicamente, al ser Kali un operador que lleva menos tiempo en el juego Es con el que menos he jugado Al final por trolear o por lo que sea Utilizas un Montagne, utilizas un Blitz, lo que sea Me sorprende que esté aquí, por ejemplo, Flores Pero bueno, lo que os digo Que realmente, Kali, estoy completamente de acuerdo De hecho, es muy cierto La verdad, es un operador que no utiliza absolutamente nada No porque sea malo Porque como bien os he comentado antes Hay gente que es Jesucristo con este personaje Es muy importante Sobre todo cuando el Thatcher en Ranked O un Ranked Se banea un 99% de las partidas Y nada, dejadme abajo Aunque lo comento en el vídeo que vais a tener ahora Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuál creéis que es el operador defensor Que menos he utilizado en Remusix? Muchos de vosotros no lo vais a acertar Diría que la gran mayoría, ¿no? Porque ni yo sabía que era ese ¿Vale? Así que un like, una subredicción Se agradece si queréis ese vídeo En el canal próximamente También dejadme cuál es vuestro atacante Con el que menos Habéis jugado a Remusix estos días Bueno, estos días, estos últimos años Lo que llevéis jugando Y ahora os dejo un gameplay Muy pero que muy guapo En el mapa de Clubhouse Bastante interesante Así que amigos, no me entretengo más Y os dejo directamente con la partida Vamos allá Vale, gente Pues he estado por aquí A ver, me voy a tener una partida rápida Porque lógica, mítico Bien habéis visto en la introducción Vamos a jugar con Kali Sí, el personaje que en ataque En mi cuenta principal Eso sí Porque como ya sabéis Tengo varias cuentas Con las cuales Pues bueno, si sumáis las horas Pues a lo mejor Kali Como tal Juntáis las estadísticas Pues a lo mejor Kali No es el personaje Que menos he utilizado Pero sí lo veo lógico No he hecho la intro como tal Todavía solamente estoy grabando Lo que es el gameplay Pero sí que es cierto Que Kali a día de hoy Es uno de los personajes Que menos he utilizado Porque no me gusta Quiero decir A día de hoy me parece Que es un personaje Muy pero que muy top De hecho tengo A varios amigos Que le gustan jugar O que son main Kali Y es una completa barbaridad Como lo juegan Pero de verdad A mí no me parece No me gusta No me gusta Para jugar con el rol que yo tengo O por mi forma de jugar Es un operador que no me gusta Me he metido en una partida rápida Que no sé por qué De nuevo tengo a asegurar la zona Me he metido en una partida rápida Porque en una plan Que me iba a comer Dos pollas La verdad Literalmente no iba a hacer Absolutamente nada Porque Claro Es que es el operador Que menos he utilizado En mi vida Entre este operador Y Montagne Tienen que estar muy parejos Montagne Blitz Tal Glass Son operadores Son operadores Que yo no he utilizado En mi putísima vida De verdad Son operadores Con los cuales Yo soy muy Pero que muy malo De verdad Es que no os haces una idea Es que si no fuese por la SMG Yo con Kali No mataría ni a una persona Es increíble De verdad Pero antes de darle caña A lo que es el gameplay De más Quiero que abajo en los comentarios Me digáis Cuál creéis Que es el defensor Con el que menos he jugado Este juego Que ya os digo Solamente con esta cuenta Sin contar las demás cuentas Y demás Esta cuenta la tengo Desde hace ya varios años Pero si que es cierto Que lógicamente No es lo mismo Que si juntáis Pues todas mis estadísticas De mis otras cuentas Pero igualmente Quiero que abajo en los comentarios Me lo digáis Y pues eso Me digáis Cuál creéis Que es el defensor Con el que menos he jugado Vale Yo ya os digo Que es bastante Bastante difícil Y de hecho Pienso de verdad Que no creo Que ninguno Lo acierte Porque yo mismo Me sorprendí Cuando lo vi Mira me voy a llevar a uno Bueno Voy a piquear ahora Uno del punto O que A ver Lo malo de Kali ahora Es que el sniper No mata de una Quiero decir Hostia Me he cagado Primo Ah Me he cagado Tú Vale Un pago en escaleras Diría Vale No me lo puedo creer Que esté Solo queda un enemigo Equipo enemigo Equipo enemigo Eliminado Por los atacantes Hostia puta Tío Literalmente Hostia puta Que randomada De ronda No puede ser No puede ser No puede ser Que me haya salido La Valkiria Por atrás Cuando lo estaba Escuchando delante Bro Literalmente Brother Que cojones Tío La madre que me parió Bueno Me gusta amigos Buena ronda Esto es increíble Vamos a ver Con el operador Que menos juego Me la saco bastante No Pero a ver Igualmente De verdad Esto es una rápida Tenerlo en cuenta Yo en una rank En una rank Tryhard Nunca tomaría la decisión De jugar con Kali Ni con Montagne Ni con Blitz Ni con Glaz Ni con ese tipo De operadores Quiero decir No sé el tema De las estadísticas A cuanto está Montagne A cuanto está Blitz De Kali Sé que Kali Es el operador Que menos he utilizado En ataque Pero como digo Todavía como no he dicho La introducción Pues no lo sé realmente Pero de verdad Es increíble Es increíble Es increíble Lo poco que he jugado Con este personaje Y es increíble Lo malo que soy Con este operador De verdad Es que soy una completa mierda Y es un operador Que no me gusta nada Es un operador Que no me gusta nada Pero lógicamente Esto Tipo Esto no quita Y que el personaje Sea uno de los mejores Del juego Quiero decir A ver Uno de los mejores Del juego Entenderme Vale Yo he visto a gente Yo tengo amigos Que literalmente Juegan con este operador Increíblemente bien Quiero decir Es una completa barbaridad Este personaje En buenas manos Vale Tener en cuenta De que a día de hoy Thatcher Se banea el 99% De las partidas Este personaje Nunca se banea Tío ¿Por qué me sale la puta B? Ah la puta B Es para aumentar Y disminuir Hostia puta Es verdad Pues vaya puta mierda Tío Que literalmente Me salga ahí En medio de la pantalla Tío Me raya que flipas Tío Te lo juro Vaya completa barbaridad Entonces eso es lo que os digo Tipo Este personaje Siempre va a estar disponible Eh Thatcher siempre va a estar baneado Y es una completa barbaridad Quiero decir No No tiene comparación ¿Sabéis? Vale Perfecto Vamos a ver Que puedo Soy imbécil Lo siento Me pensaba que no tenía Tanto alcance Soy una completa mierda Hay uno cerca No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que hay un pavo abajo ¿Qué haces abajo tío? Ah claro Porque el punto es abajo No me lo puedo creer Me pensaba Que estábamos jugando Bombas amigos Me pensaba Que estábano arriba ¡Ay la madre Que me parió! ¡Perdimos control! Perdón Bro Está abajo el pavo ¿Qué cojones tío? No, no sabía que No sabía que Que estaban abajo tío La verdad Me pensaba que Estamos jugando bombas Amigos Sinceramente Os lo digo Completamente serio Está difícil esto De ganarlo ¿no? Tipo lo tienen complicado ¿no? Diría que en Rueva No hay nadie incluso Diría que en Rueva No hay nadie incluso Pero no tengo ni idea La verdad Pero bueno Dejadme abajo también En los comentarios chavales Ya que estáis ¿Cuál es vuestro atacante Que menos habéis utilizado? Bueno Yo he utilizado la página De R6 Tracker De R6 Tracker Y demás Y también luego tenéis R6 Tab Pero bueno R6 Tracker Te lo pone más a la Tipo más fácil ¿Sabes? Puedes hacer bastante fácil Algo que son las estadísticas De cuántas horas Tienes en los personajes Como tal ¿no? Y algo que os digo Literalmente Es que de verdad Cali es un operador Que juega muy poco De hecho Es que no sé cuánto tiempo Tenía con el personaje Pero es que De verdad Juega muy poco Con este operador Muy poco Con este operador Y con Montaña Más 2.000 Lo que pasa Es que Montaña Tengo más horas Con Montaña Que con Cali Porque Cali Entre comillas Es un operador Reciente Dentro del juego Me explico Montaña Lleva desde 2015 ¿Vale? Yo llevo jugando Con esta cuenta Fácilmente Desde 2017 Sí 2017 Entonces Es normal Que Montaña Tenga Tenga más horas Con Montaña Que con Cali Al fin y al cabo Aunque no me guste Por trolear Lo que sea Y con Blitz Más de lo mismo Pues se haya utilizado Más a Blitz Y a Montaña Que Cali Como tal ¿no? Pero yo a Cali Literalmente La odio Con todo mi corazón ¿No? Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Tío Me hubiese gustado Ganar la anterior Ronda la verdad Pero me he comido Una mierda Tío Me pensaba Que estábamos Jugando en bombas No me voy a mentir Literalmente Me pensaba Que estábamos Jugando bombas Y me pensaba Que el punto Estaba arriba Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Nos pillamos Una Una Buah ¿Sabes que nos vamos a pillar? Una puta FMG de smoke Loco Me apetece Que flipas Tío Una FMG de smoke Con 1.5 Es mantecón Brother Literalmente Tío Es lo mejor Que he visto En mi vida Tío Es lo mejor Que he visto En mi vida Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Amigos Buah Creo que tengo Ah no En verdad no Iba a decir Que tengo la carta Del bundle De Rick and Morty Cuando me lo pillé De smoke Y que por cierto No lo tengo Ni equipado ¿No? O si Claro Porque esta es Mi cuenta principal Yo me lo compré En mi cuenta principal Ah se lo tengo equipado Vale Pero Pero no venía con cartas Tío En ese momento Creo que no habían cartas Pero bueno Vamos a ver que tal ¿Qué hacemos tío? No se lo que hacer La verdad Nos quedamos dentro de punto Tío Literalmente nos hacemos Un bunker Aquí dentro de punto Y literalmente Que no nos saquen ellos Lo que pasa es que nos van a sacar ¿No? Porque Kaith No va a poner los Kaith Abajo Bueno Tenemos mute y Kaith A lo mejor Yo que se Ponen un mute abajo Lo que sea ¿Sabes? Pero si me ponen Kaith aquí Yo aguanto Como un titán además Literalmente tío Pues mira Si me voy a poner Kaith ¿Eh gente? Literalmente Me voy a poner un puto Kaith Bueno increíble Me encanta Tienen que poner un mute aquí tío Tienen que poner un mute aquí Porque si no me van a joder Me van a joder muy fuerte Pero bueno Pongo cargador nuevo Grande amigo Me gusta Gente voy a pelarme Estoy grabando esto Cuando voy a pelarme Dentro de 30 minutos Voy a pelarme dentro de 30 minutos Y a ver si termina esta partida Hago la introducción Dejo editando el vídeo Me voy a pelarme Regreso con un pelado fresco Y me grabo el otro vídeo tío La verdad para que lo tengáis Mañana viernes amigos Me gusta Vamos a ver que podemos hacer Vendrán ya tío En serio Quiero que vengan ya tío Uy Uy Precisamente lo había hecho para eso A ver si podía haber una cabecita o algo ¿Sabes? Uy Uy Pongo cargador Que pena tío Van a abrir arriba Van a pusear arriba En serio Son tan aburreos que van a hacer eso De verdad me lo estás diciendo Vale lo bueno es que si me vienen Por las escaleras Si me vienen por las escaleras Eh Me sale ¿Sabes? Vale Ok Tío se la quiero pegar a ese sledge Lo que pasa es que me tiene ya enfilado tío Me pueden matar aquí desde la abronera Me acabo de daros cuenta ¿Buena brother? Me voy a tirar eso por tirártelo ahora Porque me aburro Vale es que me quiero cambiar de puse tío Porque me pueden matar desde esa abronera ¿Sabes? Uy Tengo aquí una zami Interesante ¿No? La madre que me pare Tengo aquí una zami Y me maté ¿No? Tío Van a pusear esto No van a pusear Esto es increíble Literalmente no van a pusear Tengo otro bomba Así que podemos aguantar Otro 15 segundos Creo que es ¿No? 20 segundos Lo tiro en cuanto En cuanto Escucha algo Esa es que me puede matar A lo mejor No piques amigo Literalmente chill Bueno Se han comido un casco Bueno El último atacante El otro que lo tienes arriba No me lo puedo creer Va a matar el pavo Bueno Increíble la verdad Se ha comido el puto casco No he hecho absolutamente nada En esta ronda Bueno Esto es increíble la verdad Estoy a puta tío Que partida más random Loco Esto Dime que es defensa Buah Me encanta tío Me apetece jugar mucho Con la FMG Chavales Tipo Me apetece muchísimo Jugar con este arma La madre que me parió Es que suena tan bien tío De verdad tío Suena tan bien Loco Que es increíble Literalmente tío Suena muy bien tío Suena muy bien De hecho Mira me voy a poner Esta mira Super random Pero me apetece Y me voy a poner otra skin Va Me voy a poner otra skin Porque siempre estoy con la misma Que estaba guapísima La que llevo Pero ya por cambiar algo Lo que pasa es que tampoco tengo skins guapas Uy esta legendaria que es Me la voy a combinar con color Bueno en verdad El color mierda Y el color amarillo No se cual va a ser el peor color Diría que Vale Se cual es esta skin Esta skin es un bundle Es de un bundle Que viene con Con knock Que es la de La de la fregona Sabes La de la chica de la limpieza Sabes lo que te quiero decir La del Guapo Esta guapa en verdad Que cojones Estuvo guapo Es bola Que cojones Está guapa Literalmente está guapa Hostias Es del bundle S Me tocó en un alfapag Hace mil años Buah Es que la FMG en verdad Es un arma Que flipas Te lo juro Este arma me encanta La FMG es un arma Que flipas Es un arma Que tiene una cadencia Tan guapa Mola mucho Este arma Mola mucho Jugar con este arma Es muy satisfactorio Vale perfecto Vamos a poner esto por aquí Vamos allá Nice Me gusta Vale Vamos a poner esto por aquí Vale perfecto Ya está reforzado Me encanta Bueno Podríamos jugar aquí Un poco heresivos A ver si nos podemos Llevar a alguien De abajo Vamos a ver si nos podemos Llevar a alguien Si jugamos un poco Vale Vamos a ver Que podemos hacer amigos Ojo Está por aquí Bien por acá Ya Vale Pero esta peña Tío Bueno esta peña Es increíble Bueno lo de esta peña Se pone a abronear Y todo Quita coño ¿Qué tal coño? ¿Mola? 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 Este arma Literalmente es increíble El gustazo que da jugar Con este arma Es una completa barbaridad No tiene ningún tipo de sentido Lo voy a tener en cocina El pavo Buena Vamos Que buena Salvado me ha hecho El vigil Yo creo que me he matado El pavo Gente Espero que os haya gustado El vídeo Escrime abajo En los comentarios Cuál es El operador Que menos Habéis utilizado En ataque En Raibus X Un placer Como siempre El like Su bendición Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Muchas gracias Por ver el vídeo Amigos Os lo agradezco muchísimo Nos vemos Dejaros Un corazón azul Si habéis llegado Hasta este punto Hasta el final del vídeo Nos vemos Un placer gente Chao chao Adiós Adiós